Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo a los chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial, hoy es un gran día, hoy estoy marzo y contento y marzo feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir por hoy, Sergio, una equipación muy chula de la próxima temporada y una equipación que puede ser la próxima de un auténtico equipazo argentino. Hoy he hablado de San Lorenzo, también de Boca Juniors y también de River Plate y ahora me gustaría ir de un equipo de la Liga Argentina que está actualmente patrocinado por la marca Puma, porque sí, la marca Puma en Argentina, por ejemplo, patrocina a Independiente. A mí Independiente me queda bastante bien porque no han jugado jugadores que luego jugaron en el Club Atlético de Madrid y por ello a ese equipo le tengo mucho cariño. Y también me encanta ver a este equipo actualmente con esta marca tan espectacular y con esta marca alemana que Independiente le ha ofrecido para esta temporada esta actual equipación. Es cierto que a mí esta actual equipación de Independiente me parece una locura, pero también es evidente que la segunda a mí no me gusta nada porque esta es la actual primera, mientras que esta es la actual segunda. En esta actual segunda equipación han puesto el blanco de forma principal y luego han puesto un graficazo en las mangas. A mí este gráfico me parece una locura, pero es que luego no me gusta nada, pero nada, nada, nada apreciar que el escudo Independiente se pone en esta zona céntrica de esta equipación. Aquí ponen el escudo en la zona céntrica y luego encima el logotipo de la marca Puma. A mí esto no me gusta porque yo soy muy fan de ver siempre el escudo aquí y el logotipo de la marca encargado de hacer la equipación en esta zona derecha. O sea, yo no quiero ver todo en el centro, por tanto, esto no me gusta nada y, por tanto, esto local sí que me gusta porque esto ya lo compartí en gol de Sergio, ya le dediqué buenas palabras y buenos adjetivos y ya dije que me parecía una locura porque es una equipación muy clásica y muy simple. Y solamente hay color rojo y también color blanco y apenas hay detalles. Han puesto un cuello en estilo polo en esta equipación y luego hay blanco en el logotipo de la marca Puma y poco más que comentar. Te lo juro, es que tampoco hay nada importante en esta equipación. Esa es la zona delantera y está en la zona trasera y esto, evidentemente, es algo que se ha lanzado para esta campaña pero que va a cambiarse de cara a la próxima temporada. Y a mí me encanta pensar en lo próximo porque lo próximo de la marca Puma ya tendrá visiblemente este nuevo diseño de la marca alemana. Por ejemplo, Adidas ha presentado esta equipación para España y esta equipación en España ya presenta la temática nueva de la marca alemana. También, por ejemplo, Nike ha debutado su vestimenta de la próxima temporada en la ropa de selecciones porque esto de Francia representa la nueva temática de la marca americana. Y también la marca Puma ha hecho lo mismo. Ha dado esta temática nueva primero a selecciones y después, obviamente, a equipos. Esto se ha presentado para Islandia, para República Checa, para Suiza, también para otras selecciones como Austria. Y todo esto que veis en pantalla tiene que ver con esta temática nueva de la marca Puma. Esto es nuevo, esto es algo que nunca te he visto y es algo que voy a utilizar de cara a la próxima temporada. El Valencia, el Dortmund, el Milan, el Marsella y también, obviamente, Independiente. Porque Independiente, al igual que Valencia, al igual que Marsella, está con la marca Puma. Y esto es lo que la marca Puma ha preparado de cara a la próxima temporada y de cara a equipación. Porque esta es la temática nueva que Puma va a utilizar en la próxima campaña. Y a mí, particularmente, esta temática me chirría. ¿Por qué? Porque mirad esta próxima equipación de Paraguay. En ella han hecho algo muy chulo en esta zona principal. Porque han puesto un auténtico graficazo, como siempre. Han puesto líneas verticales en rojo y en blanco. Pero es que es, de verdad, bastante feo apreciar cositas como esta de la zona trasera. A mí esto de la zona trasera de esa equipación de Paraguay me parece un auténtico desastre. La zona delantera mola un huevo. Hay rojo y blanco. Han puesto encima del rojo y blanco apartados diagonales en codo azulado. Para poner un graficazo súper chulo en esta equipación. Pero es que luego, tío, lo de la zona trasera deja mucho, pero mucho, mucho, mucho que desear. Porque mirad este lugar azulado. Esto es típico de esa temática de la marca Puma. Aquí se ve ya, en esta zona delantera, que hay un detalle azulado aquí y también un detalle azulado aquí. Pues esto nace de aquí y de aquí y se extiende hasta atrás, hasta esta zona trasera, haciendo un sector muy amplio que presenta solamente un color arriba. O sea, no es normal que quites el rojo y blanco y que pongas en esta zona trasera superior solamente un color. Porque a partir de esta línea azulada, mirad hacia arriba, solamente hay un color, solamente hay blanco. Luego ya hay rojo y blanco hacia abajo, pero esta línea es muy importante en esta temática. Y tampoco me gusta nada encontrarme con este cuello. Porque este cuello presenta un estilo circular, presenta azulado en la zona delantera, pero es que luego presenta mucho blanco. Aquí hay azul, pero es que luego, aquí por lo menos, ya es donde se comienza a poner el color blanquecino. O sea, no hay azul por este cuello al 100%. Hay azul, pero solamente en este sector frontal. Aquí luego ya se pone el blanco. Eso no me gusta nada y esto va a pasar en el Valencia, en el City, en el Dortmund, en el Montevideo y también en Independiente. Y hoy me gustaría enseñaros esto que ha hecho Yami en Twitter y que tiene que ver con la próxima local de Independiente. Obviamente hay una situación para poner esta temática nueva y a lo mejor esto plasmado en Independiente va a quedar de esta manera. Y ya, obviamente, después de una equipación clásica, simple y tradicional, es el turno de que llegue algo muy impactante, algo muy loco y algo muy espectacular. Esto tradicional, clásico y sencillo. Y ya lo próximo tiene que ser como esto que ha hecho Yami. Porque te lo juro que esto me parece una auténtica locura. Aún no logro encontrar nada bueno de esa temática de la marca Puma. Aún no voy a decir nada bueno de este diseño nuevo porque a mí, sinceramente, no me gusta nada. Pero esto, aunque no me gusta, cae de locos en esta equipación que a lo mejor Independiente va a utilizar de cara a la próxima temporada. Lo más espectacular, tío, es que Yami en esta equipación conceptual ha puesto dos tonos de color rojo. Ha puesto un rojo muy oscuro y luego un rojo clarito para poner un auténtico graficazo en esta equipación. Luego el color secundario es blanco y luego también hay bastante negro en esta equipación. A mí el cuello me sorprende y en este caso me gusta. Es cierto que adelante presenta una cosa que luego no se ve atrás porque aquí hay una cosa que luego no se ve aquí. Pero esto es súper llamativo. Han puesto un sector blanquecino y luego antes, en la zona gastrosima del coño, han puesto un sector que en vez de ser blanquecino es negro. Mirad esa zona del cuello porque hay una línea blanca, otra blanca, un espacio rojizo y luego negro. Esto es algo súper llamativo. Y luego a partir de este lugar solamente hay rojo. Aquí solamente hay blanco a partir de este lugar azulado y ahora solamente hay rojizo a partir de esta zona delantera del cuello que presenta blanco, negro y rojo. Esto está bastante guapo. El cuello me encanta. Y luego vemos que hay un final de mangas muy similar a este del cuello. Porque en el cuello hay rojo, blanco y negro y ahora en las mangas también hay rojo, blanco y negro. Una línea muy fina en blanco, un espacio en rojo y luego un final que está con el negro. Esto está guapo, pero obviamente lo más espectacular es apreciar este gráfico de esta equipación. Porque mirad qué auténtico graficazo. Yo soy español, ¿vale? Yo soy del club atlético de Madrid y yo no entiendo qué tiene que ver este gráfico con esta equipación de independiente. Pero el gráfico, aunque yo no lo entiendo, me parece una auténtica obra de arte. La putada que por culpa de este diseño el gráfico no se ve ni aquí ni aquí. Y por culpa de este diseño el gráfico va desapareciendo según bajamos. Porque mirad esta zona y esta. Aquí hay solamente color rojo. Esto, aunque está hecho por la marca Puma, me recuerda un montonazo a esto de la marca alemana. Porque esto de la marca de unidad también presenta lugares muy amplios en este apartado y en este. Y esto nos hace no contemplar el gráfico al 100%. Y a mí una equipación que presenta un diseño que nos hace no versear un gráfico al 100% no puede gustarme. O sea, este diseño no me gusta porque corta muchísimo este gráfico. Aquí hay gráfico casi al 100%. En esta zona superior. Pero es que luego, aquí abajo, mirad qué poco gráfico hay. Aquí abajo solamente hay este trazo de gráfico. Mientras que aquí arriba hay por lo menos esto de gráfico. Y a mí no me gusta que abajo el gráfico sea así de pequeño. O sea, no me gusta. Vemos la tecnología UltraWave en esta zona izquierda. Esa etiqueta de la marca Puma en la zona derecha. Y vemos que a partir de aquí y a partir de aquí solamente hay color rojo. Este color está solamente en un tono. Solamente está el rojo en esta ubicación. Y luego ya en la zona trasera vemos que hay solamente rojo. Solamente hay rojo. Y a ver, vamos a ver. Quiero enseñaros esta equipación alternativa de Paraguay. En ella hay gráfico por aquí, por aquí y también por abajo. No tienen por qué quitar el gráfico en este apartado. Cosa que Yami hace en esta equipación. Corta el gráfico y lo pone así, hacia abajo, en forma de pico. Esto no me gusta y esto puede plasmarse con todo el lugar principal utilizando gráfico. Porque mirad esto próximo de Paraguay. Luego ya es cierto que aquí atrás puedes cortarlo debido a esa temática. Pero coño, aquí puedes poner el gráfico al 100%. Sería mucha mejor equipación siempre cuando tuviera el gráfico por aquí y por aquí. Y también me encantaría ver el gráfico en esta zona tercera. Puede comprender que luego quieras quitar el gráfico de aquí. Porque a esto obliga el diseño no de la marca. Pero coño, aquí pon gráfico también, tío. Porque ese gráfico es impecable. Hay gráfico por aquí, por aquí y por aquí. Y luego ya por aquí y por aquí. Solamente hay color rojo. Vemos este detalle de la línea lateral. Que llega a esta zona tercera. Y aunque esta cosita blanca me parece excelente grande. La equipación me parece una auténtica locura. Está muy chula. Es obviamente súper llamativa. Y claro, después de algo normalito. Y después de algo clásico puede llegar el momento de lanzar al mercado algo bastante impactante. Y algo bastante loco. Esto es clásico, normal y tradicional. Y esto próximo, siempre cuando se lance al mercado. Podría ser lo más loco que independiente he utilizado en los últimos años, sin duda alguna. A mí el diseño no me convence. Pero coño, mirad qué auténtico graficazo. Eso sí, me gustaría destacar el hecho de que en esa equipación han puesto este escudo. Este escudo no puede ponerse así, dummy. O sea, ponlo mejor así. Aquí lo ponen en estilo monoclonático. Y eso que es una primera equipación. Pon la zona de aquí del escudo con blanco al completo. Porque el escudo normal es este. Este escudo de la equipación actual no es este de esta posible o próxima equipación. Y yo prefiero que el escudo sea este. La equipación está guapa. Te la acepto. Hay negro, hay blanco y hay un graficazo. Pero pon el escudo, por favor, así. Porque así te la firmo. Mirad esa imagen. Por aquí se ve este graficazo. Y ahora ya entiendo, chavales, un poquito el gráfico. Sobre todo lo entiendo al ver esta imagen. Es cuestión de perspectiva y de vista. ¿Vale? Porque creo que este gráfico puede llegar a estar inspirado en este escudo de independiente. Es según como la mires, ¿vale? Porque yo al principio no he notado que el gráfico tuviera que ver con este escudo. Pero ahora, al ver esta imagen y al ver esto, veo que el escudo se pone en esta zona. Y que luego la forma del escudo se pone por aquí, por aquí, por aquí y por toda esta zona puntual. El gráfico tiene que ver con este escudo. O sea, está muy chula esta equipación, tío. Que sí, que la temática es la que es. Que a mí no me parece la mejor. Pero, coño, en base a esto, aún enseñan esto algo espectacularmente bonito. Y yo te lo juro que pagaría porque independiente cambie esto por esto de cara a la próxima campaña. Aquí ponen independiente, avellaneda, en esta zona trasera del cuillo. Y bueno, la temática es horrible, pero esta equipación, debido a ese graficazo, queda de locos. Pero yo cambiaría el escudo. Podría el escudo así y no así. Está muy chula. Y es algo que ha hecho en Twitter. Yami. Yami. Has hecho arte. Y ojalá Puma se apunte ese diseño para hacerse lo independiente a partir del 2025. Ojalá Puma. Ojalá. Ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal. En Gole Sergio, ya que estamos a punto. Pero a punto, a punto, a punto de ser 21.000 suscriptores en YouTube. Gracias por el amor. Gracias por el apoyo. Opinad de esto, por favor, en los comentarios. Y decirme si os parece mejor esta equipación actual. Esta posible próxima equipación. Yo, entre esto y entre esto, me quedo con lo próximo, tío. Porque la actual ya está muy visto y la actual ya lo conozca. Así que ojalá lo próximo sea esto que ha hecho de forma conceptual de a mí en Twitter. Me parece una auténtica locura. Seguirme y hasta la próxima. Ya sé que sí, me despido. Se os quiere mucho, gente. ¡Chao!